En este video, yo les voy a presentar a ustedes de la forma como ustedes se pueden comenzar a comunicar con ChatGPT. Hay un protocolo que uno tiene que seguir. Este protocolo es recomendable que lo comience a practicar constantemente por los siguientes 30 a 45 días. Ya después de ese tiempo, ya usted no tiene que poner todos estos comandos porque ya ChatGPT ya va a comenzar a entender cómo usted quiere su información. Pero si usted ha seguido los pasos del otro video que yo he subido, cómo programar a su agente inteligente que lo va a ayudar, que esté en caso de ChatGPT, entonces ya con esta información ya usted ya va a estar prácticamente listo para poder dominar cualquier tipo de información que usted necesite que ChatGPT le provea. También en este video les voy a enseñar unos prompts que muchas personas pagan dinero por usar estos prompts y usted va a ver lo importante y lo poderoso que es. También en este video usted va a aprender qué quienes creen que usted está ingresando. También usted lo puede hacer como un negocio para ofrecer servicios y ganar dinero usando los prompts que yo les voy a enseñar ahora en este video. Pero bueno, mis amigos, comenzamos con la información. En este primer ejemplo, vamos a crear lo que se llama un borrador de artículos sobre cómo mantener la batería de una e-bike o mejor conocida como una bicicleta eléctrica. Este es un prompt bien sencillo o un comando que es bien sencillo y todo lo que se hace una vez que ya usted pone el comando, presiona aquí, en donde está la flechita para arriba y ya ChatGPT va a comenzar a hacer la información. Esperemos unos segundos. Como ustedes están viendo, ya lo está creando. Podemos irnos aquí más abajito. Y este artículo tal vez en los ojos de muchas personas se mire normal y es el motivo por el cual yo ya tengo algunas memorias o alguna información que ya ustedes deberían haber puesto en su cuenta de ChatGPT. Pero también con el constante uso de esta aplicación, ya ChatGPT como que me conoce muchas cosas que yo quiero hacer. Pero aquí ustedes están viendo el artículo que ChatGPT ha hecho. El artículo no se mira muy mal y es porque ya ChatGPT ya sabe la información como me gusta a mí. Pero aún así, si usted tiene una cuenta nueva, usted va a ver esto completamente diferente. Pero el artículo no se mira muy mal, se mira bien, pero se puede notar que es un artículo hecho por ChatGPT o por otra inteligencia artificial porque no tiene como esa humanidad o ese tacto cuando uno se puede identificar. Ahora yo les voy a presentar la forma como les voy a recomendar que ustedes se comiencen a comunicar con ChatGPT por los siguientes tres a un mes. Y les voy a decir por qué. Entre más ustedes comiencen a practicar esta información que les voy a presentar, ya su agente de inteligencia artificial, que es ChatGPT, ya va a tener una idea de lo que a usted le gusta y cómo ellos van a interpretar cualquier información que usted le presente a ChatGPT. Pero vamos a comenzar con el ejemplo número uno. Aquí estamos en una pantalla en cero. Vamos a hacer el mismo artículo como lo que usted está viendo acá, pero lo vamos a hacer de otra forma y usted va a ver la diferencia. Vamos para acá. El primer punto lo que tenemos que hacer es darle el rol o la posición a ChatGPT para que nos dé la información de acuerdo a la experiencia que ya ChatGPT ya tiene en su memoria. Y lo hacemos de la siguiente forma. Aquí le ponemos, fije ser alguien que ha estado usando e-bike durante más de tres años. Muchos de ustedes saben que las bicicletas eléctricas comenzaron a su popularidad a partir del año 2021. Cualquiera de los temas que usted quiere que ChatGPT haga por usted, trate de tener una idea de cuándo comenzó ese movimiento de esa información que usted quiere. Así ChatGPT le da los datos correctos. Ya que le demos la posición a ChatGPT, ahora lo siguiente lo que tenemos que hacer es darle la tarea. Por ejemplo, podemos poner aquí, genera un borrador de artículo de 900 palabras amigable para CO, que es para lo que es Source Engine Optimization, que es lo que cuando alguien está buscando en línea son las palabras clave, sobre cómo mantener una batería e-bike. Aquí ya le estamos diciendo a ChatGPT, de acuerdo a tu experiencia que ya llevas en los últimos tres años, como un experto en bicicletas eléctricas, ahora quiero que me escribas un artículo y este artículo tiene que venir con cierta característica. Ya le damos la primera idea. Ahora le vamos a decir a ChatGPT cuál es la audiencia que nosotros queremos presentarle este artículo. Entonces, en este caso vamos a poner, el público objetivo es personas que acaban de comprar una e-bike por primera vez. Porque si esto fuera un artículo para alguien que ya tiene una bicicleta eléctrica por los siguientes dos años o seis meses, esta información no le iba a interesar. Así que nosotros queremos hacerlo para alguien que realmente esté nuevo o que esté pensando en comprar esta bicicleta e-bike. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el tono a este artículo que nosotros queremos que ChatGPT lo cree de esta forma para que realmente tenga un mejor impacto y las personas se puedan asociar mejor de acuerdo al tono. Porque si no, va a ser un tono robótico que ChatGPT es experto en hacer si usted no le da esa indicación. Y aquí le ponemos, usa un tono conversacional y humano. En otras palabras, ChatGPT va a usar palabras bien fáciles. Las personas cuando las lean van a entender qué es lo que significa. Porque si no, ChatGPT también puede dar palabras muy avanzadas. Y entre más avanzada es el vocabulario, muchas personas tal vez no van a entender y se van a salir de ese artículo. Y eso es lo último que usted quiere. Ahora le vamos a dar como un estilo a este artículo. Y lo que podemos hacer es decirle a ChatGPT lo siguiente. Asegúrate de que el artículo sea informativo y atractivo sin relleno. O sea, el problema que ha tenido ChatGPT, que ahora está mucho mejor, es el que alusiona mucho. Si no le pones esta información, ChatGPT te puede dar demasiada información que no sería necesaria. Y eso haría que el artículo se hiciera más largo de lo que realmente es necesario. Ahora le vamos a poner como una restricción para que ChatGPT se mantenga bajo esa restricción. Y podemos decir que varía la longitud de las oraciones para hacer que el contenido sea más dinámico. O sea, que se puede leer con un fluido más tranquilo y la persona que lo está leyendo puede prácticamente retener más información. Ya tenemos la información lista y comparado a la primera, que solamente hicimos como una palabra, como una oración, aquí ya tenemos varios prom que hemos puesto dentro del mismo comando. Entonces lo que hacemos ahora, presionamos aquí otra vez la flechita y vamos a esperar que ChatGPT crea el contenido. Y ya como ustedes están viendo, ya lo está creando. Como ustedes pueden ver aquí, este ya es el artículo que ha sido completado por ChatGPT usando los prom que les acabo de mencionar. Y ustedes pueden ver acá que realmente ya este artículo está prácticamente hecho para las personas que están a punto de comprar una bicicleta e-bike o alguien que recientemente compró una bicicleta e-bike por el tipo de título que ustedes miran aquí dentro de este artículo. Comparado acá, aquí realmente no te dice mucho si eres nuevo, si eres viejo. Aquí ya te da los detalles bien claros. Por ejemplo, almacenamiento de la batería, temperatura ideal, te da todo eso desde acá, uso adecuado de la batería, te da un detallado toda esa información. Este es el poder de lo que uno puede hacer cuando le da la información clara y le da como el rol, como le dije a ustedes, que ahora ChatGPT está escribiendo este artículo como que ya fueron expertos de bicicleta e-bike por los últimos tres años. Aquí no le dijimos nada y él usó prácticamente algo para crear el artículo porque eso es lo que le estábamos pidiendo. Pero no dio como su input o su experiencia, no lo puso en sí porque realmente no le dijimos a ChatGPT que usara ese rol de un experto. Ahora me voy para acá arriba y lo que les voy a enseñar a ustedes es algo que yo les voy a dejar a ustedes toda esta información en la descripción del video para que ustedes lo puedan copiar y lo puedan usar para cualquier cosa que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, nos vamos a ir a este archivo que tengo acá y lo que ustedes están viendo acá, muchas personas pagan dinero por lo que usted va a ver acá. Como siempre les digo, el que controla la información controla su destino. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a convertir este artículo en un artículo que realmente va a leerse como que si una persona realmente lo hizo. Prácticamente lo estamos humanizando, pero con un experto en hacer redacciones o hacer borradores de artículos como lo hacen y que cobran mucho dinero. Mira, mis amigos, estos son proms complementarios en la cual le va a ayudar a obtener mejor resultado. No tiene que usarlos todos. Use uno, dos o tres. Pero mi recomendación que aprenda cómo esto se va a mirar y así usted lo pueda añadir de acuerdo al tipo de borrador de artículos que usted quiera comenzar a crear. Por ejemplo, aquí hay varios de estos mismos proms que vamos a añadir en la cual yo dicté que estos eran correctos para este entrenamiento. Pero yo tengo muchísimos más que más adelante se los voy a compartir a ustedes en un archivo. Pero podemos ver primero que dice añade de tres a cinco puntos clave breve en el principio y agrega una sección de preguntas frecuente al final. Aquí también podemos poner usa encabezados que creen intriga, o sea, títulos que creen intriga. Agrega ejemplos personales cuando sea revelante. O sea, que si ya GPT dicta que es bueno hacer como un ejemplo, entonces lo va a hacer. Pero si no merita en el artículo, no lo va a hacer del todo. Esto es bien poderoso porque todavía lo hace más humano y va a ser muy duro para detectar si lo hizo un humano o se lo hizo la computadora. Usar un tono amigable y atractivo, aunque ya lo hemos puesto aquí en el primero, pero aquí se lo estamos repitiendo para que lo haga ahora más amigable, que lo haga más simple. Ahora, sé creativo en tu enfoque y dividir los párrafos para que sean más fáciles de leer. Esto lo va a hacer bien atractivo en el aspecto de la visión. Cuando esté en un blog o en una página website, las personas que lo están leyendo lo van a apreciar más porque los colores se van a resaltar donde la persona tiene que enfocarse. Vamos a poner todo esto. Como les digo, no tienen que hacer todo esto, pero yo les recomiendo que lo prueben para ver cómo le sale a usted. Yo ya lo tengo aquí todo esto para que ya se haga más fácil. Entonces lo que hacemos es presionamos aquí. Ya podemos ir bajando aquí y ya podemos ver el artículo. Mira, aquí están los puntos claves, como les dijimos que lo hiciera. Aquí está dando más información. En el primero que hicimos, nos lo puso. Mira eso. Así que ya mira ustedes cómo va cambiando acá. Aquí estamos viendo. Yo a ustedes les voy a dejar un link para que puedan ver esto resumen y ustedes puedan ver el potencial de lo que les acabo de enseñar. Pero así están viendo. Miren, un ejemplo personal. ¿Se acuerdan que les dijimos que hiciera un ejemplo personal cuando fuera revelante? Bueno, aquí lo está haciendo. Aquí recuerdo una vez que dejé mi e-bike bajo el sol todo el día durante un viaje de verano. Noté que la batería se descargaba más rápido y se calentaba mucho. Desde entonces, siempre busco un lugar sombreado para estacionar mi e-bike y he notado una gran mejora en el rendimiento de la batería. Esto lo hace ver prácticamente que el que escribió esto es una persona en un robot. Este es el potencial de lo que les acabo de enseñar. Y aquí está. Miren, mis amigos. Wow, aquí le da unos consejos. Esto, wow. ¿Qué más yo puedo decir? Esto se mira que realmente lo hizo una persona y muchas personas pagan mucho dinero por hacer esto. Y mis amigos, vuelvo y repito. El que controla la información, controla su futuro. En este momento, yo les voy a enseñar algo que nadie está enseñando en las redes sociales, en YouTube, en otros canales. Entonces, ahora les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes pueden ganar dinero que no creen que yo les acabo de presentar. Cuando alumbramos acá todo esto aquí, entonces lo podemos copiar acá. Y yo les voy a hacer una pregunta a ChagPT. Y le voy a preguntar, y yo le voy a preguntar a ChagPT, ¿qué negocio yo puedo emprender? Emprender usando este PROM. Y lo que hacemos es que ponemos primero la marca de la cita ahí. Hacemos paste de todo el PROM que pusimos y lo cerramos otra vez con la marca de la cita. Y presionamos la flechita. Y aquí ChagPT nos va a comenzar a dar las ideas de lo que podemos hacer. Mire toda esa información. Puedes emprender varios negocios utilizando ese enfoque detallado y amigable sobre e-bike. Aquí tienes alguna idea. Ahora, aquí yo lo dejé como e-bike. Usted puede poner para entrenador de gimnasia. O puede poner para lo que es. Puede poner para entrenador de yoga. O para un tutor de matemática. Cualquier cosa que usted quiera. Usted puede solo, solo cambia eso y ya va a tener el resultado así como lo que está viendo acá. Y aquí nos está diciendo que la primera forma es un blog o sitio web de información sobre e-bike. La segunda consultoría y talleres sobre e-bike. Está interesante eso. La segunda es una tienda online de accesorios y repuesto para e-bike. O sea, usted creándole borradores de artículos sobre el tema. Vamos a ver la segunda, servicios de mantenimiento y reparaciones. Aquí están toda la información, comunidad y foros en línea. Y aquí hay varios ejemplos de cómo usar el PROM en tu negocio. Aquí está dando mucha información que usted puede utilizar. Por ejemplo, también le podemos decir como cuánto puedo cobrar por artículo. Y aquí nos va a dar la información. Aquí nos está dando todos los detalles relacionados a eso. Para principiantes, puedes cobrar entre 30 a 50 dólares por cada artículo. Y entre más experiencia tú estás obteniendo, claro que puedes cobrar más dinero. Mis amigos, hay muchas personas que están pagando dinero para que tú le hagas este tipo de artículo. Y mire que quedó bien lindo el artículo. Y aquí te da más detalle y cómo hacer el SEO de toda esta información. Y aquí vamos a ir más adelante. Y aquí podemos también preguntarle, ¿Dónde puedo ir para anunciar mis servicios? Si tiene una mala escritura, no se preocupe que el chat GPT es bien inteligente y ya sabe lo que usted está poniendo. Y presiona aquí para arribita. Y ahora le estamos preguntando, ¿Dónde yo puedo ir a anunciarme? Y aquí ya te va a dar la idea. Dónde puedes anunciarte para tú poder comenzar a promover tu servicio. Mira eso, te dice la plataforma Upwork, Fiverr, ¿Cuál es este aquí? Vamos a ver, ¿Cuál está Upwork, Fiverr y Freelancer? ¿Ok? En las redes sociales puedes promoverte en LinkedIn, en Facebook y en Twitter, que hoy en día es X. Foros y comunidades en línea, Reddit, eso es buenísimo. Y Quora, eso también es bien bueno. Tu propio sitio web o blog, Marketplace y directorios. Wow, vamos, ProBlogger, wow, Networking, eventos de networking por medio de mercadeo de email y anuncios a pago. Por ejemplo, de un anuncio por redes sociales, aquí puedes poner toda esa información acá. Pero en esta parte lo vamos a expandir un poco más. Le vamos a pedir a chat GPT que nos dé un ejemplo de un anuncio. ¿Me puedes dar una idea de anuncio que yo pueda usar para promover mi servicio? Yo vivo en los Estados Unidos y el servicio lo puedo proveer en español solamente. Usted puede poner que lo puede proveer en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma que usted hable. Pues sabe que chat GPT es bilingüe, pero si solamente usted sabe inglés, español, pero no sabe otro idioma, no ofrezca el idioma que usted no sea fluente porque no va a poder editar ciertas palabras si hay error en gramático. Pero bueno, vamos a presionar aquí arribita y aquí nos va a dar chat GPT. Nos va a decir que claro que sí. Y vamos a ver acá. Aquí tienes una idea de anuncio para promocionar tu servicio y el SEO en español dirigido a la comunidad hispanohablante en los Estados Unidos. Mira eso, aquí está el cuerpo del anuncio. Tienes un negocio de eBuy, quieres atraer más clientes hispanohablantes. Como redactor experto con más de tres años de experiencia en eBuy, puedo ayudarte a crear contenido atractivo y optimizado para SEO en español. Ofrezco artículos informativos, guías detalladas y contenido para blogs que atraen. Mira mis amigos, toda la información está acá. Esto es todo lo que usted tiene acá. Lo que ustedes están viendo ahorita es que ya chat GPT ya te creó el negocio. Todo lo que tú tienes que hacer es implementarlo y ya. Ahora, esto no solamente es para bicicletas eléctricas. Esto puede ser para cualquier industria que realmente usted esté interesado en hacer. Así de sencillo es como chat GPT funciona si usted sabe darle los proms correctos. Y esa es mi meta en este canal. Yo quiero que ustedes sepan cómo utilizar proms, pero al mismo tiempo yo también yo quiero que ustedes comiencen a aprender cómo ustedes pueden crear un negocio usando los proms que ustedes acaban de aprender. Porque ya les he enseñado a ustedes acá que chat GPT nos dijo que ya ustedes pueden ganar hasta entre 30 hasta 50 dólares dependiendo la experiencia para cómo están comenzando. Y esto es algo muy bueno, mis amigos. Muchos de ustedes pueden hacer una carrera desde casa, trabajando desde casa, haciendo estos tipos de artículos. Y ustedes saben que chat GPT lo hace todo. Su único trabajo va a ser verificar que toda la información esté correcta. Mis amigos, esperen los siguientes videos en la cual les traigo más información de diferentes proms para que ustedes ganen mucho dinero usando la inteligencia artificial. Ahora, en el siguiente video, después de esto, yo les voy a enseñar a ustedes cómo usar este prom sin tener que estarlo repitiendo constantemente. En otras palabras, les voy a enseñar a ustedes cómo crear un agente de inteligencia artificial con este proms para que solamente usted abra chat GPT, busque su agente y usted solo ponga la información que usted quiere y automáticamente todos los comandos que ustedes aprendieron, este agente lo va a poder hacer sin usted tener que estarlo escribiendo. Mis amigos, nos olvidamos en el siguiente video y que Dios me lo bendiga.